La victoria es tuya 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 No vengas con esas No permitiré que reniegues de nosotros Después de haberlo dado todo por ti ¡Padre! ¡Zen! ¡Zen! ¡Zabier! 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 ¿Estás bien, Zabier? ¡Zabier! Mark ¡Zen! ¿Por qué lo has parado? ¿No lo has visto? ¡Se ha renegado de todos nosotros! De nosotros Que si hemos luchado fue porque creíamos en él Nosotros que lo hemos dado todo luchando por él Para que nos hiciera más fuertes Y ahora resulta que todo ha sido un error ¿Crees que podemos perdonar lo que nos ha hecho? Es verdad Puede que tengas mucha razón en lo que dices, Bellatrix Comprendo como te sientes Pero Aún así, este hombre ¡Este hombre es mi padre! Sí, lo sé Sé que no se trata de mi verdadero padre Incluso mi nombre, Xavier Procede del auténtico hijo de Armstrong Schiller Que murió hace mucho tiempo ¿Su auténtico hijo? Ah, sí Pero no me importó nada Sabía muy bien que padre Estaba manifestando sobre mí Los recuerdos del auténtico Xavier ¡Padre! ¡Padre! ¡Papá, venido! Nadie puede decir que no disfrutásemos Cuando padre venía al orfanato Con solo ver su rostro ya me sentía contento Era la felicidad ¿Sabes padre? Hoy en el cole la señorita ha dicho que he sido muy buena Aunque padre decida renegar de nosotros Para siempre No quita lo mucho que significó en mi vida Sobre todo Porque tú eres Tú eres el único padre que tengo en este mundo Xavier ¿Pero tanto te importo de verdad? Y sin embargo, he cometido un gravísimo error No me merezco que vosotros me sigáis llamando padre No tengo el menor derecho a eso ¡Vamos, tira! Dispara contra mí con fuerza ¡Padre! Sé que ni siquiera chutando contra mí Conseguiré que me perdonéis Pero si con esto consigo que os sintáis un poco mejor Entonces... ¡Vamos, chuta! ¡Vaya, Tricks! ¡No! ¡No puedo tirar! ¡No puedo chutar! ¡Porque tú! ¡Tú eres! ¡Tú eres el padre que tanto significa para mí! Bellatrix Soy una vergüenza de ser humano ¿Cómo he podido utilizar para intentar vengarme a unos niños que me quieren tanto? Va a tener que explicarnos unas cuantas cosas, señor Schiller ¿Puede contarnos por qué empezó el proyecto Génesis? ¿Y en qué punto del mismo se desvió del camino recto? Y eso va también por los niños a los que involucró en esto Como Sen ha dicho antes, yo tenía un hijo llamado Xavier Le encantaba jugar al fútbol Soñaba en convertirse en jugador profesional cuando fuese mayor Sin embargo, falleció por causas misteriosas en un viaje al extranjero que hizo con su equipo de fútbol ¡Só bien! ¡Só bien! ¡Cuántas veces hablé con la policía intentando saber qué había pasado en realidad! Pero al parecer, estaba involucrado el hijo de un miembro del gobierno y al final se acabó diciendo que Xavier había muerto en un accidente de tráfico Todavía hoy recuerdo la frustración que sentí entonces Frustración porque no había podido hacer nada por mi propio hijo Y el sentimiento de pérdida Me sentí como si... si abriese un gran agujero en mi corazón Perdí por completo todas las ganas de vivir En ese momento, Aquilina me habló sobre todos los niños que pierden a sus padres y me aconsejó que construyese un centro para acogerlos Debo decir que al principio lo hice construir solo para satisfacer a mi hija pero... Ver las sonrisas de todos estos niños empezó a curar las heridas de mi corazón Solo por eso, ya os estoy agradecido Fuisteis vosotros los que me hicisteis vivir de nuevo Y hace... cinco años Cayó un meteorito Se trataba de la piedra Alyus Nada más ver la sustancia de la piedra Alyus Me di cuenta enseguida de lo increíblemente poderosa que era su energía Quedé al instante fascinado por la piedra Alyus Y viendo su asombroso poder Las ansias de venganza que tenía dormidas en mi interior Volvieron a salir a la superficie ¿Venganza? ¿Qué quieres decir con venganza? Con la piedra Alyus Con la piedra Alyus podré vengarme de aquellos que me quitaron a mi hijo Y no solo eso Puedo llegar a conquistar el mundo, si quiero P... Padre... Lo siento Lo siento muchísimo, de verdad He sido muy egoísta Padre... ¿Qué ocurre? ¿Un terremoto? No... ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo ahora? Esto se viene abajo ¡Vamos a la salida! El camino ha quedado bloqueado ¡Chicos! ¡Subid todos! ¡Señor Veteran! ¡Padre! ¡Xavier! ¡Padre! ¡Tenemos que irnos! ¡Corre! No, yo me quedo aquí Quiero estar seguro de que este es el final de la piedra Alyus Creo que esto puede compensar el daño que os he hecho ¡Pero qué tonterías está diciendo! ¿En qué va a ayudar que usted muera aquí? ¿Cree que eso va a hacer felices a Xavier y a los demás? ¡Todavía no lo comprende! ¡Xen Bellatrix y los demás! ¡Todos le necesitan! Vamos... Padre... Xavier... ¿Crees que algún día podréis llegar a perdonarme por todo lo que os he hecho? ¡Oh, no! ¡Nos va a pillar! ¡La salida! ¿Papá? ¡Oh, sí, tranquilo! Todos estamos sanos y salvos Se acabó, por fin ¡Detective Smith! Hemos conseguido rescatar a los chicos de Tormenta de Géminis y Épsilon Y están todos a salvo ¡Buen trabajo! ¿Nos vamos, señor Shiller? ¡Padre! Muchas gracias, Aquilina Por despertarme de esa pesadilla ¡Padre! ¡Padre! Te estaré esperando No importa lo que tardes Seguiré esperando hasta que vuelvas Xavier Bueno, vosotros también venís Señor Hillman, si no le importa Le confío de nuevo a Mark y a los demás Ahora quiero estar con Xavier y los otros Bien Muchas gracias, equipo Quiero que sepáis Que sin vosotros Jamás habría llegado hasta aquí Gracias por todo Entrenadora 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 Bueno, Shen, vámonos. Oye, Mark. Espero que volvamos a encontrarnos. Pues claro que sí. Mientras haya fútbol, seguro que volveremos a vernos. Sí. Pues se han ido. Sí. ¿Papá? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Vale, de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que mi padre quiere daros las gracias en una ceremonia oficial. ¿Una ceremonia? Es impresionante. El primer ministro quiere darnos las gracias. No me puedo creer que vayan a hacer eso por nosotros. Creo que habéis hecho más que suficiente como para una ceremonia o dos. En serio, chicos. Buen trabajo. ¡Sí! Bueno, pues vamos corriendo de vuelta al Raimon. Tenemos que decírselo a Nathan y a los demás. Vaya, no me lo puedo creer. Parece que les va a llevar un rato. ¿Sabéis? ¿Ah? Me alegro mucho de haber entrado en este equipo. ¿Eh? ¿A qué viene eso ahora? Bueno, veréis. Ya sabéis lo que pasó con mi madre. ¿Ah? Yo no creía que pudiera volver a confiar en nadie. Pero después de jugar tantos partidos juntos, por fin lo he comprendido. Confiar en los demás está bien. Y me gusta mucho este equipo, así que me alegro mucho de formar parte de él. ¡Eso! ¡Scotty! ¡Ah! ¡Has picado! ¡Has picado! ¡Qué ganas tenía de hacer esto una vez! ¡No sabía si es que soy tonto por confiar en los demás! Bueno, ¿y entonces qué pensáis hacer luego? ¿Luego? Claro, cuando lleguemos al Raimon, porque ya hemos derrotado a la Academia Alius. Así que... Pues tiene razón. ¡Ya lo tengo muy claro! Mi cariñín y yo abriremos un puesto de crepsi y formaremos una familia feliz. Pero casi tendríamos que hablar... ¡Ay, mirad qué vergonzoso! ¡Qué encanto! Oye, ¿y tú qué harás, Darren? ¿Quién? ¿Yo? Yo creo que volveré al Instituto Fausor. ¿Al Fausor? Claro, allí podré entrenarme más todavía. Y un día seguro que acabaremos coincidiendo, Mark. Y cuando nos encontremos, ya no me ganarás. Entonces, seguro que entonces puedo parar hasta tu cabezazo, Megatón. ¡Claro! ¡Ya lo estoy esperando! Yo también volveré a casa. Porque la verdad ya estoy echando de menos el mar y las olas. Igual que yo. Mis compañeros del alpino me estarán esperando. ¡Eh! ¡Tú también, Sean! ¡Vaya, os vais a ir todos! Oye, Tori, ¿tú qué vas a hacer? ¿Quién, yo? Ah, pues Mark y yo abriremos un restaurante de bolitas de pulpo. ¿Qué? Que no, chicas, que es broma. Me temo que todavía vamos a estar un ratito más aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Venga! ¡Toma! ¡Vamos, tira! ¡Eh! ¡Uh! ¡Silvia! ¿Eh? ¿No te apuntas, Silvia? No. Prefiero quedarme aquí. Oye. ¿Eh? Estaba pensando que, después de todo, alguien tenía que haberse enfrentado a la Academia Alios. Pero me alegra que hayamos sido nosotros. Porque... Gracias a eso hemos podido conocer a unos grandísimos compañeros. ¡Sí! ¡Qué raro es esto! ¿Por qué no ha venido nadie? ¡Ese hombre! Amigos del Raimon, os estaba esperando. Porque no sé si sabéis que aún os queda un último partido por jugar. ¿Un último partido? ¡Ah! ¡Nada! ¿Esos son...? ¡Kevin! ¡Oh, no! ¡Jean! ¡Steve! ¡Tú! ¡Timmy! ¡Sí! ¡Cuánto tiempo sin vernos, Emma! ¿Qué? ¿Qué significa esto? Nathan, Kevin, ¿es este vuestro fútbol? Pues lucharemos. ¡Lucharemos para devolveros vuestro auténtico fútbol! ¡Y ganaremos! En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, duelo Raimon contra Raimon. ¡Esto es Fútbol al Rojo Vivo! ¡Suscríbete! Mi corazón no aguanta más, te lo tengo que decir. Lo que me hace sentir ya no puedo fingir por mucho tiempo. Voy a estallar, voy a estallar. Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti. No sabes qué decir. ¡Qué! Te quedas mudo cuando te saludo y yo ya no sé qué hacer. Y si te animo en un partido, ni aun así te fijas en mí. Esto no puede seguir así, ya me he cansado de esperarte. ¡Oh! Anímate y sácame a bailar, no puedo más. Estos son los días de nuestra juventud, los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar junto a ti, mi amor. ¡Gracias! ¿ highlighted? ¡Gracias! ¡Gracias!